Bueno, como hemos hablado en varias oportunidades para la superintendencia de control del poder de mercado, es muy importante en general sacar adelante comités de usuarios. Los comités de usuarios están conformados por cinco personas, quienes de manera libre y voluntaria expresan su decisión de ser comités de usuarios. ¿Qué es lo que hace un comité de usuarios? Y yo les voy a dar solamente un ejemplo, digamos, de resultados positivos que hemos tenido como superintendencia. Porque tenemos que ser conscientes, y de hecho la superintendencia lo es. Nosotros nos enfrentamos al poder de la transnacionalización, a poderes enormes de carácter monopólico, que de una u otra manera quieren que la superintendencia desaparezca. Es más, cuando ustedes vean campaña de desprestigio en redes, es porque ya pusimos multa a alguien. ¿Sí? Eso siempre pasa. Y en ese marco, nosotros como superintendencia lo que venimos haciendo es conformando comités de usuarios. Un comité de usuario, como les decía, está conformado por cinco personas, quienes de manera libre y voluntaria expresan su decisión de ser comités de usuarios. A nivel nacional, tenemos alrededor de cinco mil quinientos comités de usuarios. Y en las zonas cinco y ocho, ya tenemos alrededor de mil ochocientos comités de usuarios. Y me es grato en este momento, darles a conocer, que en estos días, en estos dos días de jornada, conformamos algunos comités de usuarios. Les iba a dar un ejemplo. Justamente hace dos meses, conformamos un comité de usuario, entre ya bastantes que tenemos, y parte de esos comités de usuarios eran conformados por estudiantes, así como ustedes. Resulta que un estudiante, comité de usuarios, adquirió un equipo de telefonía celular con una empresa transnacional, que por cierto, es del segundo hombre más rico del mundo, pero que tiene actividades comerciales en nuestro país. Entonces, desen cuenta quiénes nos enfrentamos. Resulta que este estudiante adquirió un equipo de telefonía celular con una telefónica, y la telefónica le dio el equipo que le dio la gana. No era el que estaba estipulado dentro del contrato. Y ella se acordó, pues la estudiante, se acordó que en su cartera tenía esto, una credencial de comités de usuarios. Y ella sacó su credencial, se identificó que era una estudiante, miembro del comité de usuarios, promovido por la superintendencia del control del poder de mercado, y que ella exigía que por favor le solucione esto a la brevedad posible. ¿Saben lo que pasó? Al día siguiente, al día siguiente, uno de los abogados de esta telefónica, la contactó a la chica para solucionar el problema. Esto de aquí tiene un mensaje claro, que con o sin superintendencia, toda la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos, y saber que no puede ser sometido a ningún tipo de abuso. A ningún tipo de abuso. En este marco, nosotros generamos comités de usuarios. Aquí justamente tenemos una persona que vino de Guayaquil, él escuchó en las noticias, estamos entrando a un análisis previo, no es una etapa de investigación formal, pero estamos entrando a una etapa de análisis previo, perdón, con Interagua. Es público, salió en los medios de prensa, porque digamos existe cierto malestar por parte de la ciudadanía, porque básicamente lo que me dieron a conocer a mí como intendente, es que lo que se está facturando, no está en función del consumo real del agua. Esto se hizo una rueda de prensa, salió en las noticias, y justamente aquí el caballero, que es de un barrio de Guayaquil, también tiene algunos problemas dentro de su barrio, porque de una u otra manera hay abusos de poder, como dice nuestro superintendente, hay monopolios hasta en la sopa. Y él vino aquí con sus vecinos el día de ayer, y conformaron un comité de usuarios. Yo en este momento voy a hacerle la entrega a ellos, por ejemplo, si ustedes quieren constituirse como comité de usuarios a los estudiantes, tenemos alrededor de mil comités de usuarios en una universidad en Guayaquil. En la UNEMI tenemos también comités de usuarios con algunas facultades. Por ejemplo, si ustedes en algún momento se van a una cadena de supermercados, y ven una promoción que dice, compre tres pañales y pague dos, y al momento de pasar por la caja se dan cuenta que le están facturando por dos y medio, eso es publicidad engañosa. Están distorsionando el mercado en base a una publicidad engañosa, y están generando ganancias en base al engaño. Con esto de aquí, ellos por ejemplo, pueden exigir, porque cada uno de ellos va a estar registrado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con su credencial de comité de usuarios, ellos pueden exigir al administrador de esa cadena de supermercados, que corrija esa distorsión en el mercado. Si es que nosotros como superintendencia desaparecemos el año pasado, el próximo año, perdón, el próximo año, aquí los compañeros ya saben que tienen derechos, y esos derechos tienen que exigirlos con o sin superintendencia. De eso se trata, ese es el espíritu del comité de usuarios. Entonces, voy a hacer la entrega formal en primer lugar al señor José Moreira, su credencial de comité de usuarios. Al señor Víctor Arriaga. Arriaga. Su credencial. No, felicitaciones. Y a la señora Isabel Mesías. Gracias. Su credencial. Hago la entrega de las otras dos credenciales, porque cada comité de usuarios está conformado por cinco personas. Cada comité de usuarios tiene un vocero, un representante. Entonces, hago la entrega al representante para que proceda a entregarle a las otras dos personas que ya nos dieron su número de cédula. Juan, muchísimas gracias. ¿Puedo hablar un 30 segundos? Muy breve. Señores y señores, antes que nada, buenas tardes. he tomado esta decisión de ver tantas injusticias que existen con grandes empresas como, por ejemplo, estos canales de los comisariatos de TIA, de mi comisariato, de las empresas de agua potable, del propio SENEL. Entonces, es hora como lo establece la Constitución de Montecriste que bien claro establece que nosotros tenemos toda la autoridad, tenemos el poder de hacerlo. Y es por eso que yo llamo a la reflexión de cada uno de ustedes para que también sean, para que ustedes también sean un pilar de apoyo, un pilar de respaldo para todos los que vienen atrás de ustedes, que son sus vecinos, sus hijos y sus hijas, que son meramente en cierta manera destrozados por los medios de comunicación, porque como ustedes saben, le presentan una gallina y dicen que es gallina de campo. Entonces, es hora de que ustedes no permitan alcahuetería de todas estas situaciones que nos han venido haciendo daño por muchos años. Bien, con esto pues, le doy las gracias a todos ustedes y espero también que ustedes me apoyen y me respalden, porque también los voy a ir a buscar en un momento dado que necesitemos el apoyo de ustedes. Como les dije, tenemos el poder para hacerlo porque la Constitución lo dice. Bien, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ya a la plenaria final para lo cual vamos a presentar los resúmenes de cada una de las mesas de trabajo. En primer lugar, le doy paso a José Matías, quien va a resumir la mesa relacionada con potencialidad de plátano verde en la soberanía elementaria, caso Rosa Amelia de la provincia de los Ríos. bien, de manera de resumen, se habló sobre la importancia de la universidad en la actualidad. Se está emprendiendo un proyecto en el cual es el repotenciamiento de lo que es el plátano verde. Este proyecto tiene dos fases. La primera es con respecto al diagnóstico del proyecto y el cual ya se encuentra en una fase concluida. existe una segunda fase el cual es el de prototipo del producto del plátano el cual se encuentra en inicio. En cuanto a los resultados esperados, la economista encargada realizó un estudio de mercado en el cual la observación de coladas para preparar en tiendas, supermercados y autoservicios es escasa en aproximadamente un 28%. En cuanto a la observación de empanadas en tiendas, supermercados y autoservicios se establece que es medianamente en un 37%. En cuanto a la observación de los snacks en tiendas hay un resultado mayoritario del 72%. En cuanto a la compra de productos derivados del plátano verde es del 60%. Eso es en cuanto a los resultados finales en el de la mesa de trabajo número uno. Muchas gracias. A continuación le doy paso a Marisela Loaiza quien va a presentar el resumen de la mesa prácticas restrictivas, acuerdos colusorios y abuso de poder de mercado de la industria alimentaria. Una perspectiva de los comités de usuarios. ¿Esa era? Bueno, buenas tardes. Los principales aspectos que se trató en la mesa número cuatro fueron que dentro de los aspectos de seguridad ciudadana que no se tomaron en cuenta actualmente dentro del Ecuador es la tenencia de la tierra, el impacto del régimen agrario mundial y el libre comercio. Debido a que se ha incrementado de 850 millones a mil millones de lo que se respecta a la desnutrición y también a los casos de obesidad de la parte que es sobre inseguridad alimentaria de las personas sin tomar en cuenta que los productos netamente provienen de sectores agrícolas. Es por eso que según la constitución de Ecuador del 2008 reformó la política agraria comercial del Ecuador con dos artículos principales que es el artículo 13 que contempla al capítulo segundo del derecho del buen vivir que habla del consumo de alimentos nacionales y el artículo 281 que habla del objetivo estratégico como una obligación del Estado. De esta manera trata de recuperar los orígenes de los conceptos de soberanía alimentaria, su fundamento teórico, la aplicabilidad en el Ecuador y los retos en este camino. Debido a que el empobrecimiento masivo se presenta en las zonas rurales, así también la migración del campo a ciudad afecta muchísimo a la economía y lo que se trata es de recuperar ese sector haciendo que las partes donde existe mayor desnutrición y no accesibilidad a los alimentos en la parte rural es lo que se ha tratado esa tarde de buscar la manera y la posibilidad de las fuentes para recuperar la soberanía alimentaria. Gracias. Dentro de la mesa de trabajo número dos se trató un tema relacionado con normalización peso y medida en el sector agrícola. Aquí básicamente tuvieron la participación el presidente de Fena Maíz el ingeniero Víctor García tuvimos un representante del Mipro del INEN y del MAGAP a quien quiero agradecer profundamente por su presencia y apoyo en esta mesa. Esta mesa básicamente se relaciona a un caso práctico es un tema que nosotros como superintendencia estamos comenzando a analizar. Existe un pedido concreto por parte de los compañeros de Fena Maíz que básicamente las medidas el tema de las medidas para la comercialización está en función de la realidad del mercado del maíz. Es un tema digamos que va a ser ingresado en un análisis técnico profundo por parte de la superintendencia en coordinación con las entidades públicas pertinentes. Nosotros como superintendencia es muy importante ir resolviendo estos casos porque lo último que queremos es digamos entrar a sancionar. Nosotros como superintendencia tranquilamente podemos sacar recomendaciones a entidades públicas para que de una u otra manera se puedan digamos solucionar problemas que están distorsionando el mercado en este caso el tema del maíz que fue expuesto por el presidente de Fena Maíz el ingeniero Víctor García lo vamos a analizar y a considerar para dar soluciones en función de lo que la superintendencia le compete. Bueno estimados estudiantes estimado público en general a nombre del señor superintendente del control del poder del mercado el doctor Pedro Páez quien preside esta institución queremos agradecerles a ustedes no solamente agradecerles sino también felicitarlos por el gran esfuerzo de haber participado en estas dos jornadas es un formato de congreso internacional es un formato de congreso por eso es que a lo mejor para algunos compañeros estudiantes fue cansado pero eso es la realidad no fue un seminario un seminario un formato de ponencias magistrales rondas de preguntas y respuestas pero esto fue un congreso con ponencias magistrales y mesas de trabajo no será el último que vamos a hacer como superintendencia tenemos un cronograma durante todo el año porque nosotros para superintendencia es muy importante ir articulando todos los sectores de la economía en el marco de lo que nuestra ley significa quiero agradecerlos y felicitarlos lo ofrecido se cumple nosotros vamos a emitir los correspondientes certificados a todas aquellas personas que participaron en las dos jornadas del congreso cumple con el mínimo requisito mínimo requisito legal para que puedan concursar luego en participar en concursos de méritos de oposición a entidades públicas y les daremos a conocer en los próximos días la forma de entrega de estos certificados les agradecemos y solamente les pido un fuerte aplauso para ustedes mismos y muchísimas gracias por todo gracias aplausos